Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de seguridad informática Dame una Shell. Soy Sniffer, creador del blog Snifferlabs.com y a partir de este momento estarás con las noticias e información más importante de esta semana con Security Week. Comenzamos. En este Security Week abordamos el leak que realizó Wikileaks a la CIA, el cual es conocido como Vault 7, año 0. Google anuncia el primer ataque de colisión a SHA-1. Se han filtrado 1,370 millones de correos. Firefox está contra Java y las páginas HTTP. Aparece un nuevo razonware para Macos. Apareció, valga la redundancia, una nueva alternativa a Emmet, conocida como Zero Patch o Zero Patch. Se descubrió una vulnerabilidad de ejecución remota en Apache Struts. Estos temas abordamos en este Security Week de Dame una Shell. Y además tendremos un anuncio de HDC, hacking desde cero. Bienvenidos. Como todos ustedes lo saben, Wikileaks realizó una liberación de información, específicamente documentos sobre la CIA. Bajo el denominativo de año 0. Y saca a la luz lo que todos ya sabemos, que el gran D nos espía. Por medio de Smart TV, dispositivos móviles y otros medios. Y sacan a la luz, específicamente van a sacarlo en 7 partes. Y esta es la primera, la cual ha sido sacada, que son 500 y pico megas. Pero aquí viene un detalle, que Wikileaks esta vez se está haciendo de una manera responsable de disclosure. No soltando la información para que no tenga un impacto elevado con exploits y datos adicionales. A todo esto que lo que ha sucedido, Google y Apple han comentado recientemente, indicando que ellos ya corrigieron las debilidades que fueron expuestas en Vault 7. De esta manera, llegan a calmar a los usuarios. Google comentó que todo lo que salió en esta primera oleada de documentación ya han sido corregidas. Y como estos documentos datan del 2013, ya todos estos exploits afectan únicamente a versiones anteriores de Android y Google Chrome. Heather Atkins, directora de seguridad y privacidad de la información de Google, comenta lo siguiente. Como hemos revisado los documentos, estamos seguros que nuestras actualizaciones de seguridad y protecciones, tanto en Android como en Chrome, ya han asegurado a los usuarios de muchas de estas supuestas vulnerabilidades que no son explotables. Nuestro análisis está en marcha e implementaremos cualquier otra protección necesaria. Siempre hemos hecho de la seguridad una prioridad principal y continuamos invirtiendo en las protecciones. Por otra parte, Apple indica que están en proceso del parchado de todas las vulnerabilidades y técnicas que hayan podido usar los de la CIA para romper el cifrado de los dispositivos IOS y MACOS, como lo describen en estas filtraciones de Vault 7, ya que en las últimas actualizaciones que han recibido los dispositivos han subsanado. Y referente a lo que se menciona en estos documentos de los Smart TV, sabemos que Samsung o Sony o hasta incluso LG, si la memoria no me falla, indicaron en su momento que si nosotros, incluso lo tienen creer en sus agreements, que si contamos con un dispositivo por voz o que funciona por control de audio, evitemos hablar cerca de ello cuestiones personales y o privadas, ya que estas pueden ser escuchadas y emitidas a terceros. Para terminar con esta sección o con esta noticia, esta información expuesta que ha sido soltada nos permite y nos da a entender a todos que debemos preocuparnos más por nuestra privacidad y plantearnos que si debemos de confiar totalmente de los dispositivos conectados a la red. En pocas palabras, el internet de las cosas. En un próximo podcast vamos a hablar más a fondo de este tema con algunos integrantes del grupo de Hackysack, por lo cual espero tener el tiempo y también los chicos que vayamos a comentar y que a todos ustedes les agrade. Como indicábamos al inicio del podcast, Google Anis anunció la colección de SHA-1. Como ustedes saben, SHA-1 es un algoritmo de hasheado que permite identificar y dar la veracidad a dos documentos o textos o ficheros. Con esto, ¿qué significa? Que SHA-1 ya no debería de ser usado, pero aquí hay algo a considerar, ya que para hacer este cálculo y que suceda una colección, más o menos se tuvo que calcular 9 quintillones de cálculos en SHA-1 en total. Han sido necesarios unos 6500 años de ciclos de CPU para completar el ataque en una primera fase y 110 años de computación para completar una segunda fase para generar la colisión. Cabe de que esto empezó ya algo que delineaba una parte teórica aproximadamente en el 2013 por Mark Stevens, en el cual indicaba un enfoque teórico para cómo crear una colisión de SHA-1, que indicaba en este documento cómo realizarlo y lo que hicieron el equipo de Google con colaboración específica del agente de WMI, si no estoy mal, a ver, CWI específicamente, a lo cual ellos con esto han podido hacer esta colisión. Aquí viene un punto que tenemos que considerar, MD5 está roto, SHA-1 también. Ahora lo que todas las personas que hacen uso de esta firma, bueno, por decirlo firma, ya tienen que dejar de utilizarla, ya cambiando a hashes más seguros como ser SHA-56, SHA-3, según la necesidad. Esto, siguiendo con sus políticas, Google ha esperado 90 días antes, va a esperar 90 días antes de lanzar el código que permita a cualquier persona crear un par de archivos PDF que tengan la misma suma de SHA-1, dado que no puede existir dos imágenes que suceda lo mismo, algo que en MD5 sí se daba. Ustedes se acceden a la página SHA-3, la cual la voy a dejar en los comentarios. Ahí está la parte teórica cómo se ha hecho esta colisión y hasta incluso nos insinúan que subamos algún fichero para que se suceda esta colisión de hashes. No sé ustedes qué opinan de esto, lo conocían, lo sabían y qué esperan próximamente o lo que vaya a suceder con el resto de los algoritmos de hasheado. 1.370 millones de direcciones de email han sido expuestas y esta filtración es la más grande de correos hasta ahora y viene de la mano de River City Media, que es una empresa más grande de spam alrededor del mundo. Ellos mismos se autonominan como una empresa de marketing. Esto sabemos que no es así, ya que ellos mismos hacen el envío de spams. Por ejemplo, por mencionar algunas de las empresas que los contrataban y a los que enviaban eran Nike, Gillette, Victoria's Secret. Esto se debe a que la razón de esta filtración de 1.370 millones se ha dado gracias a Chris B. Curry, en el cual se tiene la posibilidad que él identificó un MongoDB, una base de datos no relacional de RCM, RCM River City Media, sin contraseña. Ahora, por culpa de este ataque, este hackeo, si se podría mencionar así, ¿creen que se dé la caída de este imperio, por decir un imperio de spamming? Como lo comentaba al inicio del podcast, a continuación tenemos la invitación del equipo de HDC Hacking desde Cero. Hola, soy Robac, creador de HDC. HDC son las siglas para Hacking desde Cero, donde en conjunto con Rolo y David creemos en información libre y creamos clases en español para aquellos que estén empezando en el mundo de la seguridad informática. Hackingdecero.blogspot.com Firefox se encuentra, bueno, en realidad no se encuentra, está en contra de Java y las páginas HTTP. La nueva versión de Firefox, la 52, marcará como no seguras a las páginas que no usen HTTPS, todas aquellas que no estén usando cuando se soliciten credenciales de acceso, es decir, contraseñas con una nueva especificación de Strict Security Cookies. Las Strict Security Cookies añaden restricciones específicamente a las cookies marcadas como seguras, a las que no podrán acceder webs o conexiones que no tengan orígenes seguros. Por ejemplo, que si el origen es un origen HTTP, no van a poder recibir este tipo de conexión. Esta característica va a modificar el cookie jar para que las conexiones inseguras no puedan tocar de ninguna manera a las que son seguras, es decir, algo inseguro no va a poder pasar a algo seguro ni afectarlo dicho proceso. Además de ello, Cyberlight, Java o Acrobat ya no van a recibir mimos por parte del equipo de Mozilla, debido a que se ha abandonado el soporte a los plugins NP-API, Netscape Plugin API, a excepción de Adobe Flash Player. Así que a Flash tendremos por mucho tiempo. No sé ustedes qué opinan, pero hace bastante tiempo que ya existe HTML5. Ahora, el siguiente tema a tratar es el razonware que ha saltado en MacOS X. Como ustedes sabrán, en el bajo MacOS hemos sabido muy pocos malwares. Más que todo estábamos acostumbrados a hablar en el podcast bajo plataformas Windows o Linux. E incluso diría que han sido las veces bastante contadas. El año pasado supimos de QRanger, que era un razonware malware en pocas palabras que afectaba. Este malware está con la firma como OS X File Coder. Está desarrollado en Swift, se propaga en sitios de distribución BitTorrent bajo el denominativo de un patcher. Es decir, una app para parchear software de paga. Y específicamente lo que hace esto es para parchear Adobe Premiere Pro y para Microsoft Office para MacOS. Entonces, ¿quieres software de paga? No pagas, muy bien campeón, toma, te infecto. Luego de todo este proceso, uno procede a hacer el clásico parcheo de las aplicaciones. Y lo que hace es cifrarlo y copiar un archivo Redmi en todos los directorios del usuario. Como documentos, imágenes y cada uno lo que vaya a estar ubicado. Este razonware genera un string aleatorio de 25 caracteres. El cual es usado como la llave para cifrarlo. Se usa la misma llave para todos los archivos. Esto me dio que está dando a dar una posible tendencia a que todos los nuevos razonwares hagan uso de los parches. O los patchs, mejor dicho, los parcheadores o los keygens para parchar software de paga. Así que a tener mucho cuidado. Tenemos una alternativa a EMET, la cual es Zero Patch. ¿Qué es EMET específicamente? Es la abreviación de Enhanced Mitigation Experience Toolkit. O como se diría en español, kit de herramientas de experiencia de mitigación. Lo cual es desarrollado por Microsoft para sus sistemas operativos, específicamente bajo Windows. Y funciona como una capa de seguridad adicional para prevenir vulnerabilidades de seguridad en el software. Siendo capaz de, por ejemplo, detectar y bloquear todo aquel proceso o programa que intenta explotar un fallo de seguridad. Zero Patch, que es una aplicación desarrollada por la Cross Security de Micro Patching. ¿Qué es lo que hacen estos? Que ellos han lanzado específicamente una pequeña parche que va a permitir protegernos del fallo de la librería. Por ejemplo, el GDI32.dll. Que como recuerdan, hace 15 días aproximadamente, o hace una semana, hablé de esta vulnerabilidad. Que al ser necesaria la intervención física del equipo, Microsoft lo mandó por el arco de triunfo y lo consideró una vulnerabilidad de nivel bajo. Esto permite entre, por solo mencionar una de estas, y otras vulnerabilidades conocidas en otros productos. Zero Patch, como es totalmente gratuita, la cual nos permite protegernos a nivel de memoria. Disculpen el gallo, de distintas vulnerabilidades conocidas. Y además de ello, es como parchear momentáneamente hasta que nos llegue la actualización de seguridad. Debido a que estos parches se van a aplicar directamente en memoria. Así que no vamos a tener problemas a la hora de instalar los parches oficiales. Ya que con esto nos permite tener un mejor control de lo que vayamos a realizar. Y por último, y no menos importante, hace un par de días atrás, se encontró un Zero Day, o una vulnerabilidad por decirlo. En realidad ha sido, no ha sido ni un Zero Day. Simplemente ha sido una prueba de concepto, la cual era una ejecución de código remoto, de comandos remotos, como lo quieran mencionar, en las últimas versiones de Apache Strats. La vulnerabilidad afecta a Strats 2.3.5, 2.331, 2.5 y 2.5.10. Esto ha sido liberado ya en el script, el cual si buscan, el cual si lo buscan, va a estar disponible. Lo que hace este exploit, o esta ejecución de código remoto, es que encuentra un fallo, en realidad aprovecha un fallo de la función de upload del parche de Jakarta. Y en el cual lo que hace es modificar el content header, para inyectar comandos al sistema operativo. Si el servidor es vulnerable, lo que llega a hacer es que ejecuta comandos del servidor que el usuario llega a mandar. Si ustedes buscan file type.action en Google por medio de Sador, van a encontrar varios servidores vulnerables a esta vulnerabilidad. Hay que actualizar la versión de Apache Strats, actualizar firmas del IDS y PS. Y lo interesante a todo esto es de que Apache haya publicado que ciertas versiones de las mencionadas de Apache Strats no son vulnerables. Y se debe actualizar para mitigar este problema. Por ejemplo, la 2.332 y la 2.5.10.1, o posteriores que se podrían, bueno, en realidad no que se podrían, sino que no son vulnerables. Bueno, este es un nuevo formato, el cual voy a estar realizando en los próximos días. Espero que sea totalmente de su agrado. Ya estamos llegando a los 20 minutos. No sé qué les parece, si hay algún punto a mejorar o nos volvemos a Spreaker como la plataforma de grabación. Muchas gracias por escucharnos, por estar ahí, y espero tus comentarios. No te olvides suscribirte en YouTube o en iVoox para poder seguir los podcasts de seguridad. Estaremos hablando en un próximo podcast sobre la técnica Diceware, el cual es la realización y generación de contraseñas seguras jugando al dado. Si estás con la curiosidad de saber qué es, te espero en el próximo podcast de Seguridad Informática, Damien Achiel. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Nos vemos en la próxima.